Colpista el descubierto, Hilderang agarra con las manos de la masa a María Carmen Alba. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el día de ayer, durante el pleno, el semanario Hilderang S. 13 publicó estos mensajes. Miren, Hilderang S. 13 logró capturar las presiones de la Presidenta del Congreso, María Carmen Alba, por imponer su ajena y el pleno de hoy. Nos ha dicho que si no votamos, nos vota del partido. Está como loca. Le escribió Hilda Portero de Alianza por el Progreso a Magali Ruiz. Esta era la conversación de dos congresistas, donde una de Acción Popular le comentaba a esta congresista de Alianza por el Progreso cómo María Carmen Alba los estaba presionando para que voten en la misma posición que ella, porque como ustedes saben, Acción Popular siempre vota diferente, nunca tiene una misma línea, siempre unos votan en una posición, otros votan en una posición contraria. Después también publicó esto Hilderang. Otra parte de la conversación captada por Hilderang en sus 13, Toda alcaballada quieren aprobar, escribió Magali Ruiz de Alianza por el Progreso a Hilda Portero. Esto está muy feo, la desesperación de la loca y Fugis es sacarlo hoy. Esto puede salir en la otra legislatura, respondió Portero. Efectivamente, esa es la forma autoritaria en la que María Carmen Alba maneja su partido. Los presiona, los quiere obligar a que voten en la misma línea con ella. Y por cierto, el día de ayer hizo gala nuevamente su ignorancia a María Carmen Alba y su apego a los regímenes totalitarios, porque salió a reivindicar a Morales Bermúdez ante la noticia de que había fallecido. Pidió homenajear a este dictador que tanto daño le hizo al Perú. Ella salió a decir de que Morales Bermúdez había derrocado a Velasco, que Velasco le había hecho daño al país y que Morales Bermúdez había restaurado la democracia. Yo dije que seguramente María Carmen Alba odia a Velasco porque él se atrevió a expropiar de las tierras esa vieja oligarquía que creía, al igual que María Carmen Alba, que Perú era un país de blancos e indios. Seguramente es por eso odia a Velasco, ¿no? Y reivindica Morales Bermúdez porque crees que es el hombre que restauró el orden. El hombre que traicionó a Velasco para hacer un giro a la derecha para afligar una serie de medidas en contra de los trabajadores y el hombre que María Carmen Alba le atribuye, ¿no? Ha habido el camino para restaurar la democracia, una democracia burguesa al servicio de los grandes grupos económicos. Pero lo que no dice, ¿no? Que incluso esa democracia burguesa, ¿no? Con todos sus defectos, fue como consecuencia de la movilización de la clase trabajadora. Los trabajadores el 19 de julio de 1977 convocaron un paro general que paralizó al país. En medio de una crisis económica, esto puso contra las cuerdas a Morales Bermúdez. Esa es la razón por la cual el dictador convocó una asamblea constituyente, ¿no? Y terminó entregándole poder a los civiles porque no se podía sostener ante la lucha de la clase obrera. Se dan cuenta. O sea, que no es que Morales Bermúdez quiso restaurar la democracia porque creía en, ¿no? En estos valores, de ninguna manera. Bueno, lamentablemente el gobierno decretó que el día de hoy es duele nacional por la muerte de este dictador que murió en la impunidad. Porque hay que decir, Morales Bermúdez fue acusado de ser parte del Plan Cóndor y ser el responsable, el copartícipe y cómplice de la muerte de dos ciudadanos italianos, ¿no? Que eran montoneros, habían venido de Argentina hacia el Perú y desaparecieron. Después apareció el cadáver de uno de ellos en Madrid. Por eso lo condenaron a cadena perpetua a Morales Bermúdez. Y el Estado operando, lamentablemente, nunca lo quiso extraditar. Este es el ídolo de María Carmen Alba, un dictador, un represor, ¿no? La versión peruana de Pinochet. Para que vean cómo María Carmen Alba demuestra su enorme hipocresía cuando habla en nombre de la democracia. Bueno, eso es todo. Espero que les guste este video. Me gustaría que lo comente, que le den like y se suscriban al canal.